¿Qué es la ley de un solo precio? Es la ley de un solo precio. Y esta ley establece que en los mercados tiende a haber un solo precio. Entonces veámoslo esto con un ejemplo. Supongamos que hay una frutería aquí, A, que está vendiendo las manzanas a 15, y supongamos que hay otra aquí, B, que está vendiendo las manzanas a 5. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, y acá es interesante. Yo hablé de que los problemas económicos eran de información y de incentivos. Mientras no se conozca esta diferencia de precios, habrá algunos que comprarán en A, otros comprarán en B. Pero a la medida que esta diferencia se conoce, es decir, de pronto tu madre pasa por una frutería y dice ¡Ah, qué barata que está la manzana aquí! Entonces empiezan a dejar de comprar en A, quiere decir que aquí cae la demanda en A, y empiezan a comprar en B, quiere decir que aquí aumenta la cantidad demandada en B. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esto sucede? Y acá fíjense que esto es bien interesante. Tanto A como B persiguen su propio interés, y esto es, quieren vender, ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y nosotros como consumidores queremos también ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, es decir, comprar lo más barato que podamos comprar. ¿Qué es lo que se necesita? No, 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 no. No, 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 no. Ahí va a ocurrir en C вся. Gracias por ver el video.